... Bueno, lo primero, enhorabuena por la película. Nosotros hemos podido disfrutar de ella en la Facultad de Ciencias de la Información. Y tengo que darte la enhorabuena, en serio. Muchas gracias. ¿Qué puedes contarnos así un poco de la película? Para hacer animar a la gente a que vaya. Es que es un canto a la vida, que es emoción pura, que es un subidón, que es un mensaje que todos necesitamos, que aunque nos den una hostia, esto va a ir bien. Que va a ir bien porque es una cosa nuestra, de actitud, de que la vida es complicada, pero siempre hay comedia, siempre hay color, siempre hay luz. Y eso es una peli de luz, es una peli de esperanza, que nadie se asuste. No es una peli de enfermos, es una peli donde hay enfermos porque es parte de nuestra vida, pero la película es vida, es optimista, es un canto a ser feliz. ¿El hecho de que sea una historia real ha hecho que tengas más presión a la hora de hacer...? No tanto por la historia real, porque al final la ficción siempre es ficción, pero sí por la gente que tiene la desgracia de sufrir una enfermedad como esta. Entonces hay que ser muy rigurosos, muy respetuosos con esas personas y a la vez intentar entretener. Y el mensaje de la peli es ayudar a toda la gente que necesita ayuda, ya sea de esta enfermedad o de cualquier otra. Ayudar y es complicado dar un mensaje, digamos, mainstream, para todo el mundo. Pero esto es lo que hemos intentado, porque si haces una peli para cuatro, se enteran cuatro. No, hemos intentado llegar a todo el mundo y vaya, yo creo que lo hemos perseguido. Sí, sí, yo ya te digo, he visto la película y puedo decir que repetiría sin duda. Por favor, 4 de noviembre en los mejores cines. Pues hola Movies, soy Marcel, soy el director de Cien Metros y os invito, bueno, os invito. Podéis ir a los cines a partir del 4 de noviembre y yo creo que os... Está mal que lo diga o no, pero que os va a gustar, que es una peli que la hemos hecho con mucho amor, con Dani, Rovira, con Carra, con Alexandra, con un montón de actores extraordinarios. Es un canto a la vida, la esperanza a que, aunque estemos jodidos, luchemos por las cosas, porque a lo mejor no nos sale bien al final, pero el camino habrá valido la pena, seguro.